En calidad de diputado del Partido de Independientes de Lanzarote y acompañado en este caso por la Secretaria General del Partido Concepción Álvarez y de Ramón Bermúdez, portavoz del mismo, ofrezco la rueda de prensa, esta rueda de prensa para informar del borrador de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el próximo ejercicio y su repercusión en las expectativas que los lanzaroteños podríamos haber puesto en ello. El presupuesto inicial para este año, para el 2013 que maneja el Gobierno de Canarias, es de 6.358 millones de euros, esto es un 7% menos que en el año 2012. Ese es el marco global, el marco inicial de partida que va a tener su incidencia especialmente en el capítulo de gasto. ¿Por qué se llega a esto? Pues muy bien, porque hay también un descenso en las partidas de ingresos de esos presupuestos. No olvidemos al final que un presupuesto es un balance entre el dinero que llega a una Administración Pública y el dinero que desde esa Administración Pública se destina a diferentes gastos. Vamos a hablar un poco de las previsiones de ingresos que hace este presupuesto. El PIL ya ha reconocido en más de una ocasión y ha mantenido una actitud bastante crítica frente a las restricciones presupuestarias que el Gobierno de España ha querido imponer sobre Canarias. Lo hemos dicho en todos los foros en los que ha sido necesario, especialmente también en el Parlamento de Canarias cuando sobre este asunto se ha debatido. Se puede evaluar en aproximadamente un 61% el descenso respecto al año anterior. Vamos a hablar cómo disminuyen esos capítulos, ese dinero que tendría que haber llegado del Estado y que no llega. ¿En qué capítulo? Pues bien, hay subvenciones gestionadas de la Administración del Estado que han disminuido, dependiendo de los capítulos, entre un 53% y un 70%. Hay subvenciones de la Seguridad Social que disminuyen hasta en un 40%. Y hay otras subvenciones a organismos autónomos del Estado gestionados que disminuyen el 100% de lo que en el ejercicio anterior estaba consignado. Grosso modo estamos hablando de 400 millones de euros menos que dejan de venir para Canarias en estos epígrafos. Esto es un trato que como pocas veces se ha dispensado a este archipiélago y sobre el que hemos sido críticos de forma reiterada como ninguna otra formación. Pero también fuimos críticos con el Gobierno de Canarias y con el señor Rivero por no haber presentado en tiempo y forma unos presupuestos que ya debieron haber casi culminado el trámite parlamentario y como bien saben ustedes se inició el viernes pasado. Este diputado le recriminó al presidente del Gobierno que no cumpliese con su responsabilidad en tiempo y forma. Porque una cuestión es la crítica a ese descenso en los ingresos que llegan de los presupuestos generales del Estado y su repercusión para Canarias y otra es la de cumplir con el deber, con la obligación como presidente de todos los canarios. Este déficit de financiación del que hablábamos anteriormente por parte de España pudo haber sido contestado por parte del Ejecutivo de Canarias de dos maneras diferentes. Uno, viene emprendiendo una serie de reformas estructurales, reformas organizativas y funcionales, todo en una estrategia más difícil pero también mucho más rentable políticamente a largo plazo o haber tomado otra decisión que fue la que tomó el presidente del Ejecutivo Canarias y su gobierno. La de aumentar significativamente impuestos tal y como venimos nosotros sufriendo desde hace meses. Pues bien, frente a estos 400 millones como mínimo de euros menos que llegan a Canarias desde el Estado, se han subido impuestos a todos los canarios para conseguir un aumento en esa previsión de ingresos de 400 millones de euros. ¿Cómo lo vamos a notar? Pues mire, le doy una serie de apuntes. La recaudación sobre sucesiones y donaciones, que la pagamos todos aquellos canarios, va a aumentar un 179%. La recaudación sobre combustibles derivados del petróleo, va a aumentar en un 42%. La recaudación sobre el IJIC, un 34%. La recaudación sobre impuestos o impuestos sobre las labores del tabaco, un 157%. Tasa por dirección e inspección de obra, un 100%. Son nuevas tasas que se aplican y que no existían el año pasado, así como otra serie de impuestos indirectos que no existían y que vienen a aparecer en este presupuesto, en este proyecto de presupuestos para el 2013. Es decir, que en vez de emprender una serie de reformas, como decíamos antes, estructurales, organizativas y funcionales, todo el peso de ese descenso de dinero que deja de llegar de la Administración del Estado, va a recaer en todos nosotros y se va a traducir en todo a este aumento sobre impuestos y sobre otra serie de recaudaciones que, como les he dicho anteriormente, han aumentado. Es decir, hay un balance de 400 millones de euros menos que llegar y un peso sobre todos los canarios de 400 millones de euros más. Pero dejando el capítulo de ingresos a un lado, vamos a entrar en la previsión de gastos para el año 2013. ¿Dónde se reparte principalmente el gasto de presupuesto de todos los canarios? Pues mire, un 40% va a Sanidad, destinado a esta consejería, que disminuye un 1,65% respecto al 2012. El 25% del gasto va destinado a Educación, Universidades y Sostenibilidad. El 9% va dedicado a la transferencia a las corporaciones locales, que aumenta un 7% además respecto al año anterior. Y el 6% va destinado a Obras Públicas, Transportes y Políticas Territoriales, siendo esta la única consejería que aumenta en su dotación de todas las del Gobierno. Déjenme hacerle un apunto a este respecto, y es que el 4% del presupuesto de la comunidad, una comunidad que presume de ser la menos endeudada del Estado, se va a pagar deuda pública. En concreto, 242 millones de euros, es decir, el 4% del presupuesto de toda Canarias va destinado a pagar deuda pública. Esto es un 21% más que el año pasado. Aún a pesar de lo que diga el señor Rivero, el señor Ortiz, esta comunidad paga deuda pública en un concepto, en una cantidad, un 21% más que el año anterior. Una vez que hemos visto dónde se reparte principalmente el gasto, que era en Sanidad primero, segundo educación, tercero transferencia y cuarto en Obras Públicas, vamos a ver cuáles son las consejerías que sufren más recortes. Pues Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua disminuye su dotación en un 38% respecto al ejercicio anterior. Presidencia del Gobierno, donde se incluye, de manera además importante para el Lanzarote, turismo, decae un 28%. La tercera que más disminuye es la de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, con un 17,34%. Y por último, la Consejería de Cultura, Política Social y Vivienda, que disminuye en un 11,24%. Todo ello a pesar de ser dirigida por una lanzaroteña, se consolida como una de las consejerías, con un 11,24%, una de las consejerías que más disminuye su presupuesto. Pero antes de abordar las inversiones destinadas a Lanzarote de manera específica, déjenme también comentar algunos datos que se pueden extraer del borrador de presupuesto y que no dejan de ser cuanto menos sorprendentes. Las retribuciones de miembros del Gobierno y de altos cargos apenas disminuye un 2%, esto es 100.000 euros. 100.000 euros en un presupuesto de 6.300. Las retribuciones a Presidencia y altos cargos apenas disminuyen 100.000 euros en todo el presupuesto. Sin embargo, el ajuste para personal, para funcionario, estatutario, laboral y de otra naturaleza está en torno al 10%, es decir, 60 millones de euros. Es decir, la voluntad del señor Rivero y del Gobierno es la de mantener las prebendas a sus miembros y a los altos cargos, mientras todo el peso, toda la responsabilidad y todo también la sustracción económica queda prácticamente focalizada, localizada en los funcionarios o en el personal estatutario. Vemos pues que no existe, ni muchísimo menos la voluntad, como hablábamos antes, de reorganizar, redirigir no solamente los cargos políticos que existen en la administración, sino también las funciones que desempeñan. Hay programas cuya liquidación se confirma parcial o totalmente. Les digo, la acogida temprana de niños, como sabemos, desaparece, se confirma en el presupuesto del 2013. El refuerzo educativo y la mejora de aprendizaje desaparece de los presupuestos del 2013. El proyecto Medusa queda a 0 euros en el proyecto 2013. Proyecto este Medusa que saben que estaba dirigido, enfocado también en el ámbito escolar. El uso gratuito del libro disminuye en un 90%. En el 2012 contábamos con 9 millones de euros y en el 2013 apenas 700 mil euros. Y la Dirección General de Universidades se ve mermado su presupuesto en un 38%. Luego, las repercusiones sociales, pero fundamentalmente educativas, en los ámbitos primarios, secundarios y también en el ámbito universitario, son más que notables con este presupuesto. Del resto de consejerías, en la de agricultura, ganadería, pesca y agua, se disminuye en un 50% las dotaciones para mejora de estructura agraria y sistemas productivos, competitividad de la industria y seguridad agroalimentaria, o para la protección y el desarrollo de los recursos pesqueros y de la mejora de estructura. Un 50% es lo que disminuye. Dentro de empleo, industria y comercio, fíjense qué dato, el Servicio Canario de Empleo, aquel que vela por conseguir mejores políticas de activación de empleo y mejor nivel en la contratación, pasa de 290 a 156 millones de euros. De 290 a 156. Esto es, disminuye el 46% su dotación económica. Pero dentro de esa área, el capítulo de ordenación y eficiencia energética disminuye en un 80%. Un gobierno que parece que está preocupado últimamente por el abastecimiento energético y por la problemática energética para Concanaria disminuye casi hasta la desaparición en un 80% su dotación presupuestaria. O qué decirles del apoyo a la innovación empresarial que pasa de 52 a 32 millones de euros. En un momento en el que se está debatiendo en Europa cuál va a ser el marco presupuestario del 2014 a 2020, que va a ser un marco que va dirigido precisamente a los emprendedores, a los empresarios y a aquellos que tienen capacidad de iniciativa, el gobierno de Canarias es una de las políticas que disminuye casi en un 40%. ¿Y qué decir del capítulo de turismo? En la Dirección General de Infraestructura Turística, la dotación económica disminuye en un 41%. Luego, Lanzarote se puede ir despidiendo, como veremos a continuación, de bastantes obras que hasta el momento se venían ejecutando con cargo a este capítulo. La dotación para ordenación y promoción del turismo desciende en un 30%. Luego, no solamente ejecución en materia de infraestructura, sino también de promoción disminuye al menos en un 30%. De la Consejería de Cultura, Política, Social y Vivienda, que era la cuarta que más descendía, en este caso del Ejecutivo, los gastos en la Dirección General de Deportes van a ser claramente insuficientes para el próximo año. Tal es así que puede que se comprometa seriamente la subvención que muchos clubes deportivos reciben para el desplazamiento. En concreto, la Consejería a cargo de la señora Roja destina un 41% menos al capítulo de la Dirección General de Deportes. Por supuesto que también y dentro del área de la señora Inés Roja, la coordinación y planificación de los asuntos sociales disminuye en un 35%, con lo cual, entre otras, ayudas a la inmigración van a quedar, si no del todo, claramente reducido. Pero antes de entrar al capítulo de Lanzarote en concreto, déjenme también hacerle un apunte más que curioso. Y es que la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información se lleva 53 millones de euros. Una preocupación que parece ser el capítulo importante, primordial para el Gobierno del señor Rivero, para el Gobierno de Coalición Canaria y del Partido Socialista. La Sociedad de la Información, a través de la Agencia Canaria, destina 53 millones de euros. Pero a eso hay que añadirle 33 millones más de la Radio Televisión Canaria, con lo cual estamos hablando de 86 millones de euros destinados a Sociedad de la Información, sin saber a ciencia cierta cuál es el beneficio para todos los canarios. Y ustedes me preguntarán, ¿solo hace un balance negativo? Pues mire, he intentado hacer un balance positivo. Y solo le puedo decir, como positivo, que las transferencias de los cabildos aumentan un 17% a priori, y que la Dirección General de Infraestructura Viaria, las inversiones para carreteras pasan de 180 a 254 millones de euros. Es verdad que con poca o casi nula capacidad para invertir, como ya nos tienen acostumbrados una vez más, en Lanzarote. Y dentro de manera específica del capítulo para Lanzarote, en concreto el de las operaciones de capital por isla y exterior para Lanzarote, yo creo que nos podríamos ahorrar muchos calificativos si ustedes estuvieran delante, y se los voy a facilitar, cuál es el cuadro de inversiones para Lanzarote. Un cuadro del que solo se pueden extraer máximo tres inversiones importantes. Por una, en primer lugar, por una parte, la circunvalación de Arrecife con 10 millones de euros, que se mantiene gracias a que es una financiación europea que no se ve afectada por los recortes presupuestarios. Consigue mantener la carretera 10 millones de euros. Ahora bien, durante los presupuestos anteriores, no solamente el 2012, 2011 y 2010, se habían consignado capítulos que superaban con crece la dotación para esta carretera. Pues bien, aun cuando el año pasado se consignaron 24 millones y solo se gastaron 8, y este año ya había asegurado 10, se siguen manteniendo esos 10 millones de euros en la carretera de circunvalación. La única otra infraestructura que puede ser evaluada con cierto optimismo es la del sistema de desalación Lanzarote 5, que cuenta con 4 millones y medio de euros. Y quitando estas dos, y otra más que hace referencia al mirador de los canarios dentro de la estrategia 2011, sobre la que este diputado tiene total desconocimiento, y me atrevería a decir que incluso el propio Cabildo de Lanzarote, esta isla pasa de contar con casi 70 millones de euros, que contaba el año pasado, con 28 millones de euros. Estamos hablando de un descenso de casi el 70% en inversión directa que viene destinado a la isla de Lanzarote. Inversión que, como les decía, se va a centrar prácticamente la circunvalación de Arrecife en la Lanzarote 5, en la planta Lanzarote 5, y que va a olvidar obras, reformas y equipamiento importantísimos que dejan de aparecer ya desde hace varios años en el capítulo de Lanzarote, referido a la atención primaria y a la atención especializada respecto a la gerencia hospitalaria de Lanzarote. Por lo demás, señores, yo creo que los números hablan por sí solo, la voluntad del Gobierno de Canarias y la del Ejecutivo de Rivero es discriminar una vez más a la isla de Lanzarote. Coalición Canaria y Partido Socialista manifiestan una vez más a través de estos presupuestos el no contar con la isla de Lanzarote, el no tener como eje principal de sus políticas la isla de Lanzarote y sobre todo lo que se demuestra una vez más es que a pesar de que la isla quiso contar con cuatro parlamentarios de Coalición Canaria, estos no tienen ningún peso político dentro de la estructura del Gobierno ni tienen capacidad de decisión dentro de los órganos de Coalición Canaria. Si ese es el precio que hay que pagar por tener cuatro diputados de una formación política que sustenta al Gobierno, yo creo que los lanzaroteños como mínimo deberíamos reflexionar sobre el sentido del voto. Una vez más, la señora Roja, el señor Hernández, el señor de la O y también el señor Castellano, los cuatro diputados de Coalición Canaria deberían sentirse sonrojados, abochornados de que el Gobierno de Canarias que sustentan, que apoyan junto con el diputado del Partido Socialista Canario, el señor Fajardo Palarea, puedan dar la cara frente a todos los lanzaroteños. Como saben ustedes, a partir de este momento y durante esta semana se van a producir las comparecencias de los diferentes consejeros responsables de cada una de las áreas, comparecencias en las que también estará este diputado y a partir de la siguiente semana empezará el trámite oficial parlamentario para intentar enmendar estos presupuestos. El año pasado se dibujaban, se consignaban inicialmente 39 millones de euros en los presupuestos del 2012 que gracias a algunas enmiendas también propuestas, aprobadas y votadas por este diputado subió hasta los 69 millones de euros. Pues el Gobierno de Canarias para el engaño, para intentar engañar no solamente a los diputados sino también a la sociedad de Lanzarote vuelve a dibujar en la comparativa del 2012 no los 70 millones de euros que había consignado sino los 39 iniciales para dar quizás evidencia de que el maltrato presupuestario para Colón Lanzarote no era el que todos y especialmente el PIL quiere hacer ver a la sociedad insular. Gracias. 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 Gracias.